2010, gira, décimo aniversario y nuevo disco, ¿hay tiempo para proyectos personales? Bueno, los proyectos personales ya, bueno, lo que tenemos con los funquillos ya, se han ido al carajo, se han ido al carajo, ya hay tiempo para el funquillo nada más. Y nada, vos, disco nuevo, pues sí, ahora cuando acabemos de tocar, pues ahora teníamos pensado, nos gustaría hacer un directo y con temas nuevos, y un DVD de la gira y todo el rollo, y ya es lo que te dije, el problema de proyectos personales es fatal, porque aquí no tenemos tiempo ya para tocar. El anterior concierto se suspendió por temor a un huracán, ¿no fue exagerado? Exageradísimo, nos pillamos un rebote tremendo, porque además que después estamos en el hotel, ahí diciendo, pero bueno... Y para la mañana estaba ahí, se ha ido viendo. Claro, y el vintecito era una brisita, un levantito como el de Cádiz, más o menos. Bueno, yo creo que el disco nuevo va a ser nuestro, como el primero, un disco nuestro, de temas nuevos, con todo el rollo fresco y el cariño que hay ahora, ¿no? El buen rollo. Y también, pues, temas en directo y un libreto con un seguimiento de la gira y yo creo que vamos a hacer un trabajo guapo, ¿no? Porque ahora mismo estamos a gusto. ¿Conecta o Funquillo con el público vasco? Así te puedo decir que Funquillo se bautizó en Irún, ¿no? O sea, nos bautizamos allí. Vinimos desde Chiclana, ¿te acuerdas? Que tocamos ahí en Chiclana. Esto se partió un diente, ¿te acuerdas? Se partió un diente de ahí y de Chiclana a Irún y nos bautizamos ahí. Y siempre aquí en Euskadi, siempre... Siempre al año, pues, tocamos, no sé, 15 veces o 20 veces. Aquí siempre en la mitad de la gira casi hacemos aquí. Funk, hip-hop, flamenco, reggae, ¿hay algún estilo que se os escape? Seguramente se nos escape alguno. Tampoco nos lo planteamos seriamente, sino simplemente vamos haciendo lo que nos apetece en el momento, con lo cual el próximo disco puede tener alguna sorpresita o lo mismo no, ¿sabes? O sea, que como es una cosa que es del momento, pues, según nos sale y lo sentimos, lo hacemos. Entonces, pues, no podemos ni siquiera predecirlo nosotros, ¿no? Hasta que no nos pongamos a trabajarlo, va a ser difícil. ¿Os mojáis a la hora de hablar sobre piratería? Cuando era pequeño, cuando era pequeño era pirata, pero pasaba que había otro formato, ¿sabes? Y los artistas no se quejaban. Claro, las cintitas, las cintitas, a los chichos, llevaba a los chichos, los chunguitos, a C, a Iron Maiden, ¿sabes? Y no sé, ni leños, tal, coño, y van rojos, o sea, en muchos grupos, y no sé, quejaban. Entonces, lo que pasa es que ahora hay un rollo con... Lo que pasa es que me afectará más a una gente que a otra. Según se muestra más dinero. Andreas, Pepe, Javi, Esquerricasco y hasta la próxima. ¡Axupadla! ¡Axupadla ya! ¡Euskal Herria, Andalucía, Socorro, Funquillo! ¡Axupadla! 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 ¡La noche es nuestra! ¡Los colegas esperan! ¡Viva! ¡Viva! Ritón, 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 Ritón 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.